Hola amigas y amigos, bienvenidos al primer episodio de Melómano Society, el canal de YouTube con el que espero compartir con ustedes una de mis grandes pasiones, que es la música. Y se podrán preguntar, ¿la música por qué? Y la verdad es que considero que dentro de todas las manifestaciones que existen en el arte, la música es la que me llega de manera más directa y la que genera en mí una mayor cantidad de emociones. Además me ha acompañado desde muy pequeño. Siempre tengo recuerdos de temprana edad donde la música formaba parte de mi vida, ¿no? Y que ha formado parte en cierta forma como de esa banda sonora que me ha acompañado desde pequeño. Desde uno de los primeros viniles que me regalaron mis padres, como fue el Thriller de Michael Jackson, hasta esos momentos en los que recordaba que mi papá llegaba con algún disco a casa que había comprado saliendo de su oficina, llegaba con algún disco de Deep Purple, de Al Cooper, etc. Y para mí siempre ha sido algo que ha formado parte de mi vida. Entonces en ese sentido quiero que este sea un canal que además tiene unas características particulares. Es un canal que está hecho por un venezolano con una perspectiva latinoamericana por distintas circunstancias. Pues soy migrante y me ha tocado aproximarme y acercarme a otras escenas musicales a lo largo de estos años. Siempre he sido, de cierta forma, por mi formación profesional, que soy sociólogo, he tenido un interés por comprender la sociedad en un sentido amplio y en ese aspecto, en uno de esos aspectos, uno que es particularmente importante es el aspecto musical, el desarrollo musical de nuestros países y nuestras sociedades. Entonces la idea va a ser compartir con ustedes, desde esta perspectiva propia y única que puede ser la mía, mi pasión por la música. Y mi pasión por la música, podemos decir que una característica de este canal va a ser el eclecticismo con el cual nos vamos a aproximar a la música, la música que a mí me apasiona. En ese sentido, pues vamos a encontrar y vamos a aproximarnos, pues por supuesto, al rock y al metal en general y en todas sus acepciones y subgéneros, que podría ser como lo que, con lo cual estoy más familiarizado desde pequeño, pero a su vez también, pues vamos a conversar y a compartir con ustedes sobre otras grandes expresiones musicales que son de mis preferidas, como puede ser el jazz, el reggae, el dub, la música clásica, el funk, entre otras cosas. Entonces es un canal que está orientado a un público amplio, ecléctico, gente que se identifique y que se apasiona con la música. Vamos a tener como propósito tres grandes cosas con este canal y es a lo que aspiro poder lograr, por lo menos ahorita en un principio que estamos empezando. Uno es dar a conocer lo que considero son propuestas que han estado o que están en el underground, propuestas musicales, que valen la pena dar a conocer. Nos enfocaremos en reseñar artistas y trabajos discográficos que queremos darles a conocer a un público más amplio. Por otro lado, también, por supuesto, vamos a tocar artistas y discos que son más conocidos, pero desde una perspectiva muy particular propia con la cual quiero compartirlos con ustedes. Y en tercer lugar, como ya les he comentado, producto de esta formación particular con la que me aproximo al mundo, pues quiero también compartir con ustedes breves comentarios o cápsulas que estén enfocadas en el desarrollo histórico de escenas musicales particulares. Eso nos va a permitir aproximarnos, por poner ejemplos, a la escena del rock aquí en México, que es donde me encuentro actualmente, a la escena musical finlandesa, sueca, la propia venezolana, etc. Entonces, con esto quiero invitarlos a que me acompañen en esta travesía que apenas comienza. Si es de su agrado y les interesa, les invito a darle like a este video y a suscribirse al canal para estar pendiente de las próximas notificaciones cuando estemos subiendo nuevos videos a la red. De antemano, pues les doy las gracias y les doy las bienvenidas a esta nueva iniciativa, esta nueva experiencia que estamos empezando el día de hoy. Hasta luego.